de su costado brotó sangre y agua queridos hermanos este lema nos hace pensar a nosotros en nuestra vida con respecto a jesucristo y a su iglesia jesucristo que amó a su iglesia hasta el extremo nos la entrega nos entrega su vida y al entregarnos su vida nos expresa su amor de su costado brotó sangre y agua quiere decir que brotó la iglesia los sacramentos de la iglesia son prueba de amor de dios este es el mes del amor el mes del corazón de jesús pedimos a dios muchas bendiciones pedimos a dios que permanezca con nosotros que dios le bendiga a todos